La Hora de Salud Yo soy Gabriela Diegues, una de las anfitrionas. Nos escuchan todos los sábados a las 9.30 en la radio Gran D. Nos pueden seguir a través de Instagram, UCCMKE y Facebook, United Community Center. Hoy estamos hablando sobre vacunas. Durante la temporada de otoño, las personas que trabajamos en clínicas y hospitales nos ponemos la vacuna del flu. Y para esto hemos invitado al Dr. Francisco Enríquez para aprender un poco sobre las vacunas. Bienvenido, Dr. Enríquez. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar aquí para platicar de estos temas que son tan importantes. Muchísimas gracias. Dr. Enríquez, ¿cuál es su profesión como médico? ¿Qué hace usted como médico? Soy pediatra. He trabajado como pediatra en la comunidad del sur de Milwaukee por los últimos 25 años. Oh, excelente. ¿Y qué quiere decir pediatra? Aclaremos esto porque no toda la audiencia sabe. Pediatra es el médico que se especializa en atender a niños desde el momento en que nacen hasta que cumplen 18 o 19 años. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué nos puede decir de esta temporada en la que en los próximos meses vamos a ponernos todos esta vacuna del flu? Ya todos estamos notando los cambios del clima. Estamos en esta parte del planeta, estamos entrando al otoño y es cuando recomendamos prepararnos. Los cambios del clima hacen que vamos a pasar más tiempo encerrados en los próximos meses. Al estar encerrados vamos a estar más cerca unos de otros y eso hace mucho más fácil que una enfermedad que se transmite a través de la respiración, a través del aerosol, cuando una persona estornuda o canta o está hablando con volumen fuerte, puede haber enfermedades que van en ese aerosol y se pueden transmitir de una persona a otra con mucha facilidad. Entonces, para prepararnos para esta temporada, se recomienda buscar dónde se puede poner la vacuna contra la influenza. Hay otras vacunas que también se recomiendan, pero me parece que el tema de hoy es la vacuna de la influenza. Exactamente. Y entonces, usted está mencionando que el cambio de clima no es lo que nos hace propensos a enfermarnos, sino que es el estar más encerrados. Si hay cambios en el comportamiento que vienen con el clima, entonces durante el verano salimos, vamos a caminar, vamos al parque, vamos a jugar fútbol, soccer al parque, vamos a estar con los hijos que juegan. Entonces, toda esta convivencia es en un espacio abierto, eso hace que es más difícil para las enfermedades que se transmiten por aerosoles, se pasen de una persona a otra. Al cambiar nuestra conducta, vamos a estar adentro, vamos a estar en espacios más reducidos y entonces las personas pueden adquirir estas enfermedades con mucha más facilidad. Oh, muy bien. ¿Y quiénes son las personas, quiénes se pueden vacunar contra la influenza? ¿Desde qué edad nos podemos vacunar contra la influenza? Empezando a los seis meses, podemos vacunar a todo el mundo. ¿Y hay algún grupo que no pueda vacunarse contra la influenza? Solamente personas que han tenido reacciones alérgicas severas o que han tenido complicaciones severas que se han atribuido a la vacuna. No estoy hablando de si alguien amaneció con dolor en el hombro por la vacuna o si alguien se sintió cansado al día siguiente o quizás tuvo un poco de dolor de cabeza que en uno o dos días se resolvió. Esas no son contraindicaciones. Contraindicaciones son como una reacción alérgica severa. Muy bien. Y explíquenos un poco por qué es que el cuerpo reacciona de esta forma con la vacuna. Usted mencionó que sí, a veces tenemos esa experiencia de que nuestro brazo está adolorido o tenemos algunos síntomas. La vacuna va a producir una reacción natural en la que el cuerpo está aprendiendo a producir defensas. Estas defensas son ciertos tipos de proteínas que van a servir para cuando en el futuro exista otro contacto con el virus. Entonces el cuerpo ya tiene el equipo necesario para poder eliminar el virus mucho más rápido. Entonces no le da tiempo al virus de penetrar al cuerpo y causar el daño que normalmente causaría. Estas proteínas que sirven como defensas también pueden causar inflamación. Y a veces esta inflamación es la razón por la que tenemos síntomas de dolor localizado donde nos pusieron la vacuna. O porque puede haber un poco de dolor de cuerpo, un poco de cansancio, un poco de dolor de cabeza. Que no son tan comunes pero sí pueden suceder. Al mismo tiempo este tipo de efectos secundarios se pueden tratar. Siempre recomendamos bastante hidratación, tomar mucha agua después de las vacunas. Algunas personas si en ocasiones anteriores han tenido dolor después de la vacuna, antes de acostarse. Se pueden tomarse una tableta de acetaminofén, una dosis de acetaminofén y esto les va a ayudar para que duerman sin tanta molestia y se levanten sin tanta molestia. Y he oído alguna preocupación de las personas sobre las vacunas. Como que a veces nos hemos expuesto a información de que las vacunas pueden ser malas. ¿Qué nos puede explicar usted sobre esto? Afortunadamente en los 25 años que yo llevo trabajando y que cada uno de estos 25 años he vacunado a cientos de pacientes, no he visto un efecto secundario severo. Puede ser fortuna, puede ser buena suerte, pero lo que estoy tratando de explicar es que no son comunes los efectos secundarios severos. Por el contrario, creo que es mucho más arriesgado no ponerse la vacuna, porque en estos 25 años que tengo de trabajar, sí he conocido pacientes que les dio la enfermedad, tuvieron que ser hospitalizados, luego desarrollaron complicaciones como pulmonía y hay pacientes que tuvieron que estar en unidad de cuidados intensivos por muchas semanas y también algunas veces hay pacientes que han fallecido por estas complicaciones por no ponerse la vacuna. O sea que realmente el beneficio de la vacuna es mucho más grande que la posibilidad de un efecto secundario, porque no es algo común. Sí, definitivamente es mucho más arriesgado andar por ahí sin estar vacunado que ponerse una vacuna. Y doctor, ¿las vacunas pueden producir enfermedades como autismo? Eso es algo que se ha oído en las noticias de la media social. No, las vacunas no producen autismo. Eso se ha comprobado. Hay años de observación y se sabe que las vacunas son seguras en general. Hay enfermedades crónicas que no conocemos. Una de estas es el autismo, que estamos viendo muchos más casos de lo que veíamos hace 20 años. Creo que aún no está claro la causa de este aumento en los casos de autismo. Y yo creo que es común que en la desesperación una familia que tiene que enfrentar un diagnóstico así va a buscar una explicación, va a buscar una causa. Pero me parece que es totalmente inapropiado adjudicarle esta causa a las vacunas. Y entonces, en su experiencia como pediatra, ¿qué le ayuda a los niños a cooperar con las vacunas? Porque ningún niño ha oído que le guste que le pongan vacunas. Bueno, ningún adulto tampoco. Conozco a algunos pacientes que les gustan las vacunas, pero esto es algo raro. La mayoría de familias saben que tienen que preparar a sus niños para las vacunas. Y esta preparación empieza con que el niño sepa que a los papás también les han puesto vacunas, que a sus hermanos también les han puesto vacunas, que el niño va a estar acompañado de la mamá o del papá. Se puede sentar junto a la mamá, puede estar abrazado o abrazada por la mamá para sentirse seguro. Pero principalmente es que los papás llegan con la actitud y le muestran con su manera de caminar, con su manera de comportarse, con el lenguaje corporal. Le están enseñando al niño que en ese lugar está seguro, que los papás están ahí para protegerlos. Y aunque no se debe mentir, no se debe decir que la vacuna no va a doler, porque sí duele, pero es un dolor limitado. Va a durar unos momentos. Va a estar localizado en una parte del cuerpo y están los papás ahí para proteger, para contener ese dolor. También se le puede pedir a los doctores o las enfermeras. Se pueden usar algún tipo de crema o aerosol que se puede poner en la piel unos cinco minutos antes de la inyección y eso adormece la piel para que la sensación de la vacuna sea más suave. Entonces, hay maneras en que se puede hacer todo esto disminuyendo el dolor y tratar de que el niño no quede con miedo en el futuro. Y mi experiencia como terapeuta ha sido que a los niños les gusta comentar de esto, de ponerse las vacunas. Y a veces he tenido la oportunidad de practicar con los niños ideas de, bueno, ¿qué vas a pensar cuando te pongan la vacuna para tener tu mente relajada y que el proceso sea más rápido y menos doloroso? También practicamos a veces respiración para que el niño se sienta que puede ayudarse de alguna forma en esta experiencia de la vacuna. Y me gusta mucho la idea de cómo los padres de familia también son la clave en dar el mensaje que estamos viniendo a la clínica para tu salud. Y esto es algo importante que vamos a hacer hoy, poner las vacunas, igual que lo he hecho yo de niño. Y que, bueno, los adultos también nos exponemos a vacunas como la influenza todos los años, pero hay otras vacunas que tenemos que repetir durante nuestra vida. ¿Qué hace usted cuando oye el comentario que todavía escuchamos en algunas familias latinoamericanas? Pórtate bien porque si no le voy a decir al doctor que te vacune. Si eso a veces se escucha, creo que la mayoría de familias ya han comprendido que es un comentario de ese tipo, lo único que hace es generar ansiedad. Entonces, si ocasionalmente se escucha algo así, a lo mejor es platicar un ratito afuera del cuarto de examen con el padre o la madre y pedirles que apoyen al niño evitando comentarios que pueden generar miedo y ansiedad. Por el contrario, se necesita que preparen al niño, como habíamos dicho antes, explicando que puede haber vacunas, que sí duelen un poco, pero el dolor se pasa y que los papás están para apoyar. Y doctor, ¿de qué forma las vacunas no solo protegen al niño en este caso, sino que protegen a la familia? Las vacunas protegen a la familia y protegen a la comunidad. Si la familia tienen a los abuelitos viviendo en casa o si tienen algún pariente que está recibiendo algún tratamiento que causa que el sistema inmune sea disminuido en su eficiencia, todos los miembros de la familia necesitan vacunarse para proteger a los abuelitos y para proteger al paciente que está recibiendo este tipo de tratamiento. Algunas veces es posible que este paciente no pueda recibir la vacuna, pero entonces es cuando todos los miembros de la familia necesitan vacunarse. Interesantemente, los niños cuando entienden esto, ellos muestran mucho entusiasmo de vacunarse. A veces cuesta un poco más vacunar a los padres, pero una vez que los niños entienden el valor de la protección, no solo para ellos, sino para la familia y la comunidad, están anuentes a hacerlo. O sea que para los niños es un orgullo el ser partícipe de poder ayudar a que los abuelitos no se vayan a enfermar o que la persona que está recibiendo algún tratamiento esté protegida también. Sí, los niños tienen una gran necesidad de saberse que juegan un papel importante en la familia y creo que celebran este tipo de oportunidades para aportar ayuda y protección a sus seres queridos. ¿Por qué nos vacunamos de enfermedades que todavía no están a nuestro alrededor entonces? Se necesita darle unas semanas al cuerpo, al sistema inmune, para que genere estas defensas. Entonces, en general, la vacuna va a... Necesitamos administrarla adelantado a la temporada de las enfermedades. Muy bien. Y bueno, y con enfermedades que los adultos experimentamos como enfermedades. Por ejemplo, sarampión. ¿Por qué es mejor poner las vacunas que tener la enfermedad? Sí, mi generación y la generación de mis papás no tuvieron acceso a estas vacunas y incluso se organizaban fiestas en el vecindario para que los niños llegaran y entonces se contagiaban, que era una manera de exponerlos temprano para que tuvieran inmunidad. Para muchos niños eso funcionó. Tuvieron la enfermedad, salieron de la enfermedad y quedaron bien. Pero hay muchos niños que no tienen ese mismo... ese mismo patrón, sino que se pueden enfermar muy mal. Por ejemplo, el sarampión puede tener complicaciones muy severas, como inflamación del cerebro, puede tener inflamación de los pulmones. Y hay casos en mi entrenamiento, yo vi casos de niños que murieron por sarampión. O sea que nos vacunamos en prevención a la enfermedad y si la enfermedad todavía no está en nuestra comunidad, por ejemplo, con la influenza, la idea es que nos estamos vacunando para que en unas semanas nuestro cuerpo ya esté listo. Es que si estamos expuestos al virus, nuestro cuerpo se va a poder defender. Exactamente. Y es el valor también de poner otras inmunizaciones en la época escolar para proteger a los niños, porque es una etapa de mucho contacto con otros estudiantes. Y entonces, ¿se puede poner más de una vacuna en la visita con el médico? Así se hace rutinariamente. Por ejemplo, en las visitas de los dos meses, cuatro meses de edad y seis meses de edad, se ponen varias inmunizaciones al mismo tiempo. Y no, en mi práctica, yo no he visto complicaciones. Me encanta la idea de pensar en cómo nos preparamos con tiempo para que nuestro cuerpo esté listo para exponerse a los virus y poderse defender. Pero también me gusta mucho la idea de cómo las vacunas es algo que hacemos por nuestra salud individual, por la salud de nuestra familia. Y estoy pensando que en el caso de los niños, por la comunidad, porque los niños están expuestos a muchos niños dentro de la escuela, a maestros y a otros profesionales. Y entonces, al vacunar a los niños, estamos protegiendo también a todos, a toda la comunidad con la que ellos se relacionan. Sí, por ejemplo, el sarampión es un efecto, un ejemplo importante en el que si disminuye en general el número de niños que han sido vacunados, se empiezan a ver casos de sarampión. Y de hecho, ha habido casos de sarampión en Wisconsin, ha habido casos de sarampión en Minnesota. Una vez que algunas familias decidieron dejar de vacunar a sus niños, este tipo de enfermedades van a resurgir. O sea que la importancia de protegernos a nosotros mismos y a nuestros niños es también proteger a nuestros vecinos, a los otros niños de las escuelas y a nuestra comunidad a lo largo. Es una acción que tomamos por la salud pública. Sí, así es. Pienso que cada familia no solo está siendo cuidadosa con sus hijos, pero también está jugando un papel para la salud de su vecindario, de las escuelas de sus hijos y de la comunidad. Y entonces, ¿cómo preparamos, cómo se pueden preparar nuestros, nuestras oyentes para esta temporada de vacunas? ¿Qué serían las cosas que todos los que estamos escuchando pueden hacer? Lo más importante es empezar a preparar a los hijos, explicarles que esta es la época en que nos preparamos para estar sanos durante los meses del invierno, así como tenemos que estar listos que tenemos abrigos apropiados, guantes apropiados, gorros y botas que todos los que vivimos en Wisconsin sabemos que es necesario, también nos aseguramos que la calefacción en la casa está funcionando bien, al mismo tiempo vamos a averiguar si ya donde nuestro pediatra tienen la vacuna o si no vamos a averiguar si lo tienen en alguna farmacia, vamos a ver si está cubierto por el plan médico que casi siempre lo está y entonces hacer llamar y pedir la cita para la vacuna y hablarlo hablarlo con los niños cuantas veces sea necesario darles espacio para que os pregunten es natural que algunos van a decir que no quieren que por qué dar espacio para que los niños manifiesten todos estos sentimientos y una vez que se les ha dado ese espacio y que se les reconoce que sí tienen razón porque duele es incómodo pero se les explica que no es una situación que ellos van a enfrentar solos tienen el apoyo de su familia y se puede pedir al doctor o a la enfermera que se tomen medidas para disminuir el dolor en mi trabajo como terapeuta también yo aconsejo a las familias a que normalicen este evento haciendo juego con los niños y entonces vamos a jugar que vamos al doctor trae trae todos tus peluchitos hoy es el día de vacunar a los peluchitos y vamos a hacer las cosas que el doctor hace en la clínica lo otro que puede ayudar con niños es hacer dibujos y entonces en procesar al hacer dibujos y colorear este evento que les causa un poco de tensión y finalmente se me ocurre que tenemos la posibilidad de visitar nuestras bibliotecas públicas y en las bibliotecas puede haber libros sobre el tema que pueden ayudar a los niños a aprender pero también a los padres a guiar esa conversación con sus niños y en este trabajo de vacunarnos si hay niños que no tienen una cobertura médica a través de un seguro ¿dónde puede conseguir una familia una vacuna en esta época? el departamento de salud tiene varias clínicas en la ciudad donde se pueden administrar esas vacunas sin ningún costo para las familias y me encanta la idea de que los niños procesen dibujando o con sus juguetes pretendiendo que alguien es el doctor o la enfermera o enfermero y está poniendo la vacuna y cómo reaccionan los juguetes ese tipo de actividad en que los niños están jugando un papel para procesar no sólo antes de la vacuna sino después de la vacuna pienso que les va a servir para que en el futuro van a tener menos miedo y posiblemente van a aceptar mejor las vacunas correcto y entonces el juego les ayuda a prepararse para las actividades de la vida real que van a tener que enfrentar exactamente no se trata de que de que los padres les están dando una conferencia a los niños y los niños escuchan se trata de que los niños están actuando ya sea con el dibujo o con los juguetes se necesita que el niño juegue un papel activo en ese aprendizaje y en ese proceso me gusta mucho esa idea de actuar y que sea una un papel activo entre padres e hijos porque si muchas veces caemos como padres de familia en hacer explicaciones grandes que los niños ya no están poniendo atención y entonces al interactuar con ellos los involucramos en ese proceso de curiosidad y de aprendizaje sí totalmente porque lo primero que genera el tema de la vacuna es miedo y una vez que el niño siente miedo no puede poner atención a lo que se está hablando sino que necesita manejar ese miedo haciendo cosas ese es el valor de que el niño está actuando o dibujando o pretendiendo que le ponen una vacuna pretendiendo que llora pretendiendo que se queda quieto mientras grita etcétera pero todo lo que el niño pueda hacer para prepararse va a ser algo beneficioso para no sólo para los niños para los papás y también para quien pone la vacuna excelente bueno yo pienso que es un consejo que podemos también tomar los adultos cómo nos preparamos en esta temporada para esta experiencia de ir a vacunarnos y cómo podemos ser modelos ante nuestros hijos de estar tranquilos de normalizar nuestras emociones cuando nos van a vacunar y recordarles a los niños y recordarnos a nosotros mismos que nos estamos vacunando para protegernos de la influenza y estamos vacunándonos para proteger a todas las personas con las que interactuamos a nuestro alrededor pienso que eso es muy útil porque yo conozco a muchos padres que tuvieron experiencias muy difíciles con sus vacunas cuando ellos eran niños y cuando traen a sus hijos a las citas esas experiencias regresan entonces no sólo los niños necesitan hacer estas actividades de preparación sino que los padres y creo que si los niños se dan cuenta que para sus padres también les dan nervios y miedo creo que los niños se van a dar cuenta que no están haciendo nada malo y que es natural como usted dijo es normalizar la experiencia de la vacuna muchísimas gracias doctor enríquez algo más que quiera agregar para nosotros y nuestra audiencia sobre este periodo de vacunarse contra la influenza si a reforzar el mensaje que las vacunas funcionan las vacunas son como maestros que le enseñan al sistema inmune cómo estar preparado para cuando una enfermedad quiere causarnos daño el cuerpo sabe responder mucho más rápido y no le da tiempo a la enfermedad que entre y cause daño adentro excelente muchísimas gracias doctor enríquez estamos escuchando la hora de salud todos los sábados a las 9.30 por la gran D nos puede seguir en instagram uccmke o nos puede seguir por facebook united community center si se ha perdido el programa el día sábado puede buscarnos en youtube muchísimas gracias